...con el vecino que llamó al 911 por el caso del secuestro express de la pareja. No, no, yo no los conocía, pero bueno, sí, es lo mismo que si los hubiese conocido, si hubiese hecho lo mismo para el que conocía. ¿Se escucharon gritos o disparos? No, disparos no escuché nunca, sí, como gritos, algo así, después un auto que salió medio rápido, y por eso es que reviso las cámaras 20 minutos después. ¿Tuviste que declarar? No, no declaré, solamente estuve en la comisaría un rato largo y nada más. ¿Qué es lo que te enteraste en la comisaría? ¿Qué pasó con este matrimonio, con esta pareja? Sí, que los habían liberado, pero bueno, demoró un montón que nos confirmen eso, porque si ellos los liberaban, mi declaración no era importante. ¿Se contactaron ellos con vos en estas horas? No, no, igual tampoco espero que se contacten, no sé. ¿Puntualmente qué ves en las cámaras? ¿Puntualmente qué ves? Veo que un auto se frena y que tiran a alguien al piso, eso es lo que más me llamó la atención. ¿Tiran al piso a un hombre, a una mujer? No, no era un hombre y después veo que también, o sea, lo que vuelvo a ver es que se llevan a la mujer y ahí es lo que me llama la atención. Lo que pasa es que las cámaras es como que saltan, porque graban como lo más importante, es como que saltan y cuando saltan ya no se ve si terminan de subirlos o no, solamente se ve que arrancan y se van y ellos no estaban más. ¿Cuánto tiempo demoró en llegar la policía, Mariano? No, la verdad es que la policía llegó rápido, pero bueno, sí, después fue todo medio lento entre que confirmaron si los habían liberado o no. ¿Cómo es la zona? ¿Pago de rescate o algo? No, yo en eso no, no tengo detalles sobre eso. ¿Cómo es la zona? Sí, es muy concurrida y la verdad es que se ve poca presencia policial. ¿Era un matrimonio que venía a comer acá en el pueblo gastronómico, no? Por lo que tengo entendido, sí. ¿Es poca presencia policial tampoco de manera preventiva los fines de semana, donde hay tanto movimiento de gente, de clientes en los bares? No, totalmente, no hay presencia policial. Creo que lo único que nos da un poco de seguridad es que es muy concurrida la zona y que por ahí hay trapitos a la noche, que también, bueno, es como alguien más que puede dar aviso a alguien, dependemos de un trapito. De todas maneras, todas las casas tienen mucha protección. Bueno, ahí está el vecino que llamó al 911, que alertó sobre esta situación extraña, que fue el secuestro de una pareja que posiblemente estaba yendo a comer al polo gastronómico de Parque Lelván. Gustavo, ¿querías decir algo? Sí, se lo llevan, toman por Camino del Buen Aire, los abandonan en la zona de Panamericana, altura Pacheco. Pidieron originalmente 50.000 dólares de rescate, hicieron tres llamados a los familiares de este matrimonio, bajaron la exigencia de dinero a 10.000 dólares y finalmente los liberaron sin cobrar rescate. El auto es un Ford Fiesta con la patente cambiada, correspondiente a un Volkswagen Bora. Gracias, Gus.